Este video lo hice porque muchas veces me escriben que no tienen tiempo para cocinarse y que se les complica comer bien durante la semana y me da un poco de gracia porque soy una persona que no gasta tiempo en cocinarse, soy yo así que espero que con este video te sirva como para entenderlo rápido te podes hacer una comida fitness, un almuerzo, una cena comer muy pero muy bien no usaré que tenés poco tiempo como una fucking excusa así que empezamos, el truco está en ya tener los vegetales preparados y encima te podes elegir los vegetales que más te gustan a vos y si no te gusta comer los congelados también los podes tenerlos en la heladera solo que te van a durar un poquito menos y a mi la verdad me gusta comerme los congelados después de ahí siempre me gusta agregar un poquito de queso sea roquefort o el queso duro o el por salud light que también me encanta, el punta de agua es genial aunque el roquefort es el que más me gusta después de ahí un poco de mostaza que tiene muchas menos calorías que la mayonesa y me gusta una banda y de ahí es básicamente condimentar como a vos te guste yo suelo agregarle orégano, cúrcuma o curry, ají molido sobre todo sobre la mostaza como para darle un toquecito más picantón que me encanta mostaza en granos, pimienta negra también en granos que se mantienen mejor las propiedades y un poquito de salsa de soja y listo, ahí básicamente tenés en dos minutos un plato gigante de vegetales, comida rica para llenarte re bien no cagarla con el fitness seguir adelante progresando y bueno, personalmente de postre suelo tomar un batido proteico con un poco de gelatina y algunas frutas y un poco de frutos secos para agregar ese extra de proteínas también un postre rico y like, sobre todo porque ahora estoy en definición y eso, así me siento que pase y para vos que me ves en IGTV, en Facebook o en Youtube una pequeña reflexión que también te diría como para que tengas en cuenta es tratar de ver todo el tiempo uno quizás no se da cuenta y se está poniendo excusas de por qué piensa que no está logrando algo una de las más comunes para mí es la de decir estoy mal genéticamente como no fui bendecido o lo que sea y si me podés hablar decís una vez por lo menos cada una semana o más veces en la semana la estás cagando no estás mejorando porque eso, te autosaboteas y no sos prolijo o prolija con las cosas deberías estar siguiendo y siempre uno tiende a poner como la excusa en tal lado y no en uno mismo y eso hace que se te caiga un poco lo que es el progreso físico o fitness que debería llamar como dije en este video sobre el tema de tener poco tiempo en realidad si todos tenemos poco tiempo o no tenemos ganas de estar cocinando los mil cosas en la semana y haciendo este tipo de cosas te pueden ir re bien así que eso es lo que ha sido así en el caso gracias y Gracias por ver el video.